Bueno y yo me encuentro en la chincana grande, estoy en la cima de la chincana grande, encima de la chincana grande, para los que no saben, cusqueños que no saben que es una chincana cachetadón a todos, la chincana grande o el sistema de chincana son túneles subterráneos que llevan, interconectan distintos lugares en la ciudad del Cusco, la chincana grande yo considero que es el lugar más misterioso de la ciudad imperial del Cusco, les voy a contar por qué. Entonces estamos en el punto neurológico del parque arqueológico de Sexegomán, exactamente estamos encima de la chincana grande, yo tengo bastante curiosidad por la chincana grande, por lo que he estado escuchando o averiguando los últimos días, las últimas semanas que he estado por acá, yo soy cusqueño nato, mi cara lo dice, tengo carepapa, si el chuño tendría flor, mi cara estaría ahí, mi apellido lo dice, también soy cusqueño recontranato, y estamos bajando a ver qué ha pasado con la chincana grande, es el lugar más misterioso que yo considero que es, en la ciudad del Cusco, porque a inicios del siglo XX, a inicios de 1900, venían bastantes expedicionarios a la ciudad imperial del Cusco, con el fin de ingresar a la chincana grande, no recomiendo a nadie que lo haga de manera sola, tienen que venir con un equipo profesional y estamos viniendo a ver qué es lo que ha sucedido. Esta abertura que ustedes ven acá, se nota claramente que ha sido partido de esta roca central que nosotros estamos viendo, eso lo partieron, lo dinamitaron en 1927, el alcalde de la ciudad imperial, de ese entonces, dinamitó esta parte de la chincana grande, mis hermanos están comiendo, si ustedes ven, no, se nota, miren, la parte se dinamitó, acá también una parte dinamitada, incluso se ven las gradas, vamos a bajar, y el alcalde de ese entonces lo dinamita con el fin de que estos expedicionarios extranjeros no puedan ingresar, porque se había vuelto un boom, venir acá a Cusco y tratar de ingresar a la chincana grande, y de esta parte sí se ve muy, muy completo, la parte dinamitada, está dinamitada, la parte de allá, ahí, ven, está dinamitado para que la puerta de la chincana grande se selle y no permita el ingreso de estos extranjeros. Bueno, vinieron franceses, ingleses, para poder ingresar, bueno, siempre los europeos, los extranjeros piensan, creen, y nosotros también pensamos que son mejores que nosotros, en realidad tienen mayor tecnología, pero mejores no creo que sean, y lo dinamitaron, y aquí estamos viendo, ¿no?, esta parte dinamitada de la chincana grande para impedir el paso de estos expedicionarios extranjeros. Se ve, esto es lo que lo han dinamitado, es una parte dinamitada y esta también es una parte dinamitada, de la ropa. En este lugar donde estoy señalando, en esa parte es donde queda el ingreso. Yo siempre vengo a hacer deportes acá, a correr un rato, lo que ocurre es que también tenía una reja antes, 1990 por ahí, tenía una reja, y de pequeño siempre nosotros sabemos la historia de la chincana grande, y ese es el ingreso, bueno, por el sol no se nota mucho, voy a tratar de taparme el sol, y ya está, esta parte es el ingreso a la chincana grande. Tenía una reja antes, en 1995, 1996, por ahí tenía una reja negra, porque hay bastantes curiosos y yo supongo que sí, había basura ahí y tratan de ingresar todavía. Karina Medrano, que es una escritora cusqueña de renombre nacional, no sé si internacional, yo pude leer un libro sobre la chincana grande, no me recuerdo el título, pero habla de cuatro muchachos que habían tratado de ingresar a la chincana grande, y que, bueno, cuenta la leyenda, esta es la chincana, este es el ingreso a la chincana grande, está dinamitado, por adentro es imposible ingresar, y nos cuenta sobre lo que muchos cusqueños conocemos, la leyenda de estos cuatro muchachos que habían tratado de ingresar a la chincana grande, por curiosidad y también porque la chincana grande, como es misterioso, llama a muchas personas a poder ingresar, estos cuatro muchachos habían ingresado a la chincana grande, con el fin de encontrar la salida, en principio, y los tesoros que la chincana grande encierra, y los cusqueños sabemos, y el Perú tiene que saber, que el Cusco era muy rico, en metales preciosos, la plata, el cobre, el oro, lo utilizaban como modo de adornar, los incas sabían el precio, por el precio, el valor de adorno, que era el oro, los cuatro muchachos ingresaron, salió uno de ellos, pero no salió por acá, salió por Santo Domingo, si no me equivoco, en el centro de la ciudad, con un choclo de oro, y murió, y lo escribe un libro, Karina Medrano, que ustedes tienen que, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero tienen que leer literatura cusqueña, y este es el lugar más misterioso que existe en el Cusco, yo creo que deberían de habilitarlo, que pase la pandemia, es una desgracia, deberían de habilitarlo la expedición para ingresar a la chincana grande, porque es un lugar que todavía no conocemos, dicen los exploradores franceses, que ingresaron, y dicen algunos, son leyendas y mitos, que dentro hay muchas cavidades, muchos túneles, que llevan a diferentes lugares, no solamente es un solo hilo conductor, es mucho más grande, y escriben sobre la experiencia de haber ingresado la chincana grande, y sobre todo los franceses, que están en francés, lo pueden encontrar en el internet eso, algunos ingleses también, que están en su idioma natal, en inglés, si sabes idiomas, lo vas a entender, lo vas a comprender, y te van a decir que hay bastantes cavidades, túneles dentro, mi hermano, y ese es el lugar, para mí considero, siempre me llamó la curiosidad, más misterioso del Cusco, que es la chincana grande, ¿ya? Hermoso.